Yo no sé por qué extraña razón me encontré Carrillo un desastriado que está en la merced En tu sol inmutable la voz de mi amistad De viajero impurado que quiere olvidar Milano peregrino Que un canto combinó Tu canto como yo se cansa de vivir Y ruedas y sin saber dónde morir Penetraste el secreto de mi corazón Porque oyendo tu sol la nombré sin querer Y es así como instante era y que fue La que busco llorando y que no encontraré Mi vieja confidencia Terejo carillo Se queda en total Y al volver a partir Me lleno tu emoción Como un avión ¡Aplausos! ¡Aplausos!